¿Qué pasa con Danilo Medina? Esas vainas, esos justos reclamos contra ese señor que está obcecado y no se quiere ir del partido, pues tiene la gente, ¿no? Tiene la militancia del partido. Pero oigan una cosa, hay unas internas también en la fuerza del pueblo, hay un choque de trenes que se está dando. Ustedes saben bien que hace unos días el alto dirigente de esa organización y mano derecha o izquierda, no sé, del presidente Leónel Fernández, Radamés Jiménez Peña, otro también que fue procurador general de la República y de alguna manera de los que formó y de los que le dio crecimiento dentro del Ministerio Público, tanto a Wilson Camacho como a Jenny Berenice Reynoso. Él había informado a la nación que no apoyaban una reforma constitucional y que en caso de que el gobierno emprendiese la reforma, pues iban incluso a tomar las calles. una posición, digamos, confrontativa de franca oposición al gobierno, ¿no? Y dijo que la constitución actual es un legado del presidente Leónel Fernández al país y que no apoyaban de ningún modo que eso se deshiciese, ¿no? Eso de que de reformar para poner candados, ellos no estaban de acuerdo con eso. Y además, lo que se estaba, entendía él, deslizaba cociendo, cocinando, es más bien una habilitación indefinida del mismo presidente Luis Sabinader. Ok, pero ha sorprendido a más de uno la postura diferente que tiene, nada más y nada menos, que el recién electo o recién reelecto senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, el poderoso Félix Bautista, quien respecto a la reforma constitucional, tiene esa postura de que hay que realizar más bien un referendo, un referendo como que antes de la reforma y luego de, para de algún modo legitimar si la gente quiere o no reforma. Y quizás hasta los resultados posteriores a la reforma, evaluarlos mediante el mecanismo del referendo. Y por eso él, que esa es una de sus propuestas, por supuesto, el referendo, ¿no? La figura del referendo en la constitución y que ella, y que eso pueda, en las leyes nuestras, ¿no? Y que el referendo entonces de algún modo o de muchos modos legitime si se hace una, si se reforma o no la constitución. Eso que está proponiendo Félix Bautista, que es muy diferente a la negación que tiene el dirigente, del alto dirigente de la Fuerza del Pueblo también, Radamé Jiménez Peña, pues entra, entra en franco conflicto. ¿Por qué Félix Bautista, lo que está de algún modo facilitando, buscándole una salida más gobernable, más friendly para el mandatario, primer mandatario, Luis Abinader? Entonces uno dirá, pero ven acá, Félix es un hombre de Leonel Fernández. Félix se fue del PLD a la Fuerza del Pueblo. Era como que crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos qué iba a pasar. De hecho, el mismo Félix Bautista le dijo al presidente Danilo Medina en ese entonces, mire, usted sabe que yo soy un hombre de Leonel Fernández. Y aún así el presidente Medina le dijo, sí, yo sé, pero quédate, o sea, hazlo a nombre del PLD. Tu triunfo, rubrícalo a nombre del PLD. Y bueno, dio el paso posterior. Es así de fiel. Félix Bautista es un hombre que lo conocemos como un brazo operativo importante. Incluso en los mítines que se hacían, que si las dos millones de firmas en carretilla, recuerdan eso, no? En el año 2011 para identificando a Leonel Fernández como el hombre que, bueno, tiene dos millones de firmas y él las va a ceder y va a decir que no, no, yo yo declino las aspiraciones indefinidas porque respeto la Constitución y todos esos actos. Todos esos mítines, aunque tenían su productor, el ejecutor, prácticamente el que decía, el que diseñaba, mira, aquí en este asiento va fulano, en este va fulano, aquí va sentado el presidente, aquí me engano, ta, 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 ta. Todo eso lo definía o lo define el mismo Félix Bautista a nivel operativo. Radamés Jiménez Peña ha entrado en confrontación con Félix Bautista al respecto. Tú sabes que cuando hay un rey, no? La gente se va disputando ese puesto de consejero, de consigliore, del asistente, del que quiere tener la primera asistencia del rey, del líder, en este caso es Leonel Fernández. Pero también, como Radamés Jiménez es muy fiel a Leonel, también ha creado sus propios intereses. Como ustedes saben, pues él es el artífice de que Rafael Paz haya quedado fuera de la boleta. Y eso ya se ha dicho en muchas ocasiones. Él es el artífice principal de ello. Y en beneficio del joven jurista preparadísimo, no tengo nada en contra de él, de hecho es un amigo, es una persona de muchos talentos, Francisco Guillén Blandino, en beneficio de él, porque es un hombre de Radamés Jiménez, incluso está un poco emparentado con él, pues en beneficio de él se saca a Rafael Paz. Y se dice que el mismo Rafael Paz usó sus estructuras para apoyar entonces a Celiné Méndez. La voy a hacer diputada, pero por mí, para que vea que yo tengo estructura y a mí que respetarme dentro de la fuerza del pueblo. O sea, Radamés Jiménez está trabajando para imponer sus condiciones a nombre de Leonel Fernández, en nombre de Leonel Fernández, porque eso hace también mucha gente de poder y que se obceca con el paso del tiempo. Félix Bautista es diferente. Félix Bautista es inclusive más frío, más calculador, tiene muchas, a ver, sabe manejarse con el poder y por eso esa solución que él da, lo hace de una forma de mantener cierta gobernabilidad, cierto entendimiento en algunos temas con el gobierno y no solamente con el gobierno, porque es este, sino con los gobiernos. Félix Bautista tiene muchos intereses que son extra partido. Tiene que ver muchas veces con sus fundaciones. Para mantener esa hegemonía que él tiene, necesita tener buenas relaciones con ciertas esferas de gobierno, de este y de cualquier gobierno, repito. Por tanto, un Félix Bautista en este tipo de situaciones dice, espérate, no nos podemos cerrar banda, no podemos hacer esto, hay que, aunque nosotros nos opongamos, facilitar la cosa hasta un punto. Vamos a abrir la figura al referendo, vamos a abrir mala situación, no la cerremos. En cambio, ahí está Radamés Jiménez Peña, con su posición cerrada, digamos, yendo mucho al tema de soy el Adalid de la Constitución, el defensor de la Constitución, tal cual lo hace su rey, el presidente Fernández. Ahora bien, ¿qué hará Leónel Fernández al respecto? ¿Por quién se va a decidir? ¿Cómo podrá manejar este choque de trenes? De uno muy decidido, de uno que parece ser, que parece ser más fiel, y del otro que, aunque también adora a su líder, tiene él mismo poder, él mismo se ha constituido en un poder, él mismo tiene islas de intereses, que lo obligan en momentos dados a manejarse con el gobierno de turno. ¿Cuál va a prevalecer? Pues eso, eso está por verse. Yo creo que es más inteligente, tiene todavía una piel más dura, porque ha aguantado mucho fuerte, y ha salido exitoso, aunque a usted le agrade o no, eso no es mi objeto de análisis, es verdad lo que se dice Real Politik, el señor Félix Bautista. Yo creo que Félix Bautista va a prevalecer ahí, y nueva vez lo veremos venciendo a la larga, porque él siempre entiende que las carreras, los conflictos en política se resuelven a largo plazo, y tiene muchos vericuetos, y es un camino que muchas veces va en espiral, no en círculos, como va la gente que quiere hacerlo todo rápido, y termina entonces en un círculo, pero vicioso. ¿Qué piensa usted al respecto? Esto es Dónde Se Cae el Show, yo soy Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo, y por supuesto, comparte. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado, me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos, y veamos que es el código ganador, solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el Agarra 4. Mamá Millonaria con Lotte Don. atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrías tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!